bienvenidos a cómo se dice como se dice aventura quechua hoy presentamos indicando adjetivos bienvenidos a cómo se dice es hora de descubrir juntos el idioma quechua hoy aprenderemos a crear adjetivos a partir de otras palabras y a usar el sufijo limitativo equivalente al hasta del español ahora presten atención a la siguiente conversación empecemos y me caí en el barro y me ensucié hasta las orejas achachau pobrecito debes estar pucayasja pero me has dado una idea te voy a enseñar algunas frases sabes que es pucayasja no ni idea pero recuerdo que pucayasja es rojo no sí y pucayay es ponerse rojo si le agregamos estamos diciendo avergonzado o quizá estabas piñasja y eso qué significa enojado aunque todavía tienes un poco de barro en la cara oye y sabes cómo decir en quechua hasta las orejas oreja es ringri oreja sería ringri cuna pero no sé cómo decir hasta no te preocupes yo te ayudo ringri cuna cama oye ese cama al final es nuevo harí y ahora que ya sabes utilizarlo también podemos aplicarlo para los lugares como dirías hasta tu casa a ver yo solito esta vez y hasta mis ojos recuerda que ojo es ñawi sí eso sí lo recordaba ñaú y cuna ñaú y cuna cama que rápido aprendes alin y achacu es tiempo de analizar la conversación en quechua podemos formar adjetivos a partir de nombres y verbos agregando sólo el sufijo es ca al final de la palabra por ejemplo a partir de cusi alegría podemos formar cusis ca alegre o a partir de jihai escribir podemos formar jihaz ca escrito anotado ahora analicemos con atención la siguiente parte del diálogo en quechua cuando queremos expresar hasta dónde llega algo sea un lugar o en el tiempo usamos el sufijo limitativo cama por ejemplo cuando queremos decir hasta el cuello en quechua decimos cunca cama o si queremos decir hasta la escuela decimos y achay huasi cama incluso con palabras que refieren a tiempo como pajarín que significa mañana podemos decir pajarín cama hasta mañana vamos a probar con unos ejercicios si quisiera decir hasta mi nariz sería a sinja y cama b sinja y kikama recuerden que anteriormente ya vimos los posesivos ya tienen su respuesta si eligieron la a vamos muy bien a partir de la palabra puño y dormir como cómo formarían la palabra dormido a puñozca de puño si eligieron la de es la respuesta correcta cusa iris ahora sé cómo formar adjetivos y usar el imitativo cama ari miki qué tal si practicamos una última vez ari a ver formemos un adjetivo como formarías el adjetivo limpio a partir de pichai limpiar pichasca cusa pichasca como tu carita ahora y si quieres decir hasta la noche noche tuta tuta cama cusa puni esperamos que hayas aprendido junto a nosotros nos vemos pronto en nuestro programa como se dice sigamos aprendiendo quechua tupanachicama hola qué gran elección estoy seguro que están viendo todos los episodios de cómo se dice cómo que todavía no se han suscrito denle click al botón de suscribirse y no olviden activar la campanita